Es un partido política de los que se llaman la nueva política, los partidos que empiezan porque hay un empresario que decide que a él le parece que va a poder manejar un país y por lo tanto se rodea de gente para que lo ayude en esta empresa, y la palabra empresa quizás es aplicada a este tipo de ideología, y son partidos en los que el candidato se construye más sobre la publicidad, el marketing, etc., que es sobre ideología, peso político, histórico, etc., del discurso. Hay un montón de cosas que uno piensa, bueno, esto podría relacionarse con nuestro país, pero también podría relacionarse con otros países porque, como este es un partido, como te digo, que está basado en el marketing, en la publicidad, en la construcción de un personaje político, desde esa construcción, no deja de ser por izquierda Macron en Francia o por derecha Trump en Estados Unidos, ¿no? Hay un quiebre en la realidad, hay una convención, me parece, con el lector, con el espectador, en la cual esto que te estoy contando es ficción, pero podría ser verdad. Cuando vos te venden un proyecto de ley, que te dicen todos los beneficios, que sé yo, es como que nosotros ya tenemos un escepticismo, ¿no? O por lo menos yo y mucha gente que me rodea, de escuchar y decir, pero ¿será por esto que de verdad quieren tomar esta medida? O en el fondo hay algo que no me están diciendo, ¿no? Bueno, esto ha llevado a un extremo, ha llevado a casi una parodia, es lo que pasa en las maldiciones. Los argumentos son lógicos, vale la pena dividir a lo mejor la provincia de Buenos Aires por todos los argumentos que dice este político, pero en el fondo él no lo quiere hacer por el bien público, por el bien de todos nosotros, sino que lo quiere hacer por motivos personales. Y el punto de vista que yo elijo es un punto de vista crítico con respecto a este tipo de partidos, no porque no tengan cosas a lo mejor positivas, pero hay algo que yo, es lo que marco en la novela y es lo que marca mucho a través de un personaje que es Adolfo, que es el tío, que es la añoranza de otra forma de hacer política, que a lo mejor no vuelve más, que a lo mejor no existe más, pero esa cosa que en la novela está marcada por un viejo radical que está todo el tiempo repitiendo discursos de Alfonsín y llorando, acordándose de cuando Alfonsín cerró, no sé, la campaña en el 83, en el 93 en el 9 de julio, etcétera, esa cosa del discurso con contenido de peso, con transmisión de ideología, etcétera, que los gurús del marketing dicen que a nadie más le importa, que a la gente no le interesa escuchar de eso, y a lo mejor tienen razón, a lo mejor vas en los focus group y le da que sí, pero seguramente yo no estaba en ese focus group y algunos otros no estábamos en el focus group porque a mí, sinceramente, cuando me hablan de cosas tan poco interesantes, me siento subestimada. Gracias.